Evangelio del día de hoy ¡Qué bendición! Hoy, 11 de noviembre, tenemos las lecturas de San Martín de Tours, obispo. Pidámosle a este santo que haga nuestro corazón semejante al de Cristo. Y cada día, a través de las lecturas de la Palabra de Dios, nos enamoremos cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que al final de las lecturas, se encuentra la oración de sellamiento con la sangre de Cristo, por la familia. Iniciemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, según la piedad apoyada en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esa vida desde tiempos inmemoriales. Al llegar el momento, la ha manifestado abiertamente, con la predicación que se me ha confiado, según lo dispuso Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, verdadero hijo mío, en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de Dios Padre, y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención, al dejarte en Creta, era que pusieras en regla lo que faltaba, y establecieses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. El candidato que sea un hombre sin tacha, fiel a su única mujer, con hijos creyentes, que no sean indóciles, ni acusados de mala conducta, porque el obispo, siendo administrador de Dios, tiene que ser intachable, no arrogante, ni colérico, no dado al vino, ni pendenciero, ni tampoco ávido de ganancias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo de lo bueno, prudente, justo, fiel, dueño de sí, debe mostrar adhesión a la doctrina cierta, para ser capaz de predicar una enseñanza sana, y de rebatir a los adversarios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo respondemos, Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Todos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Todos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Todos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Todos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. El Evangelio está tomado del libro según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes, y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También, sello, mi consciente, inconsciente, y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material, y espiritual, A nombre propio, menciona tu nombre y apellido. y a nombre de cada integrante de mi familia, y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, y todo lo que amamos, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, el Señor, sello, nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades, sello y protejo, todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado, y protegido, con el poder, y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada, ni nadie, pueda provocarnos, ningún daño, me escondo, y escondo, a cada miembro de mi familia, menciona, el nombre y apellido, de cada miembro de tu familia, los escondo, en la llaga del costado herido de Jesús, nos escondemos, en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, Señor, hoy quiero que selles, mi vida personal, con todas mis pertenencias, sello mi salvación, con la sangre preciosa, de Jesucristo, para que todos, mis afectos, sean cubiertos, sello, mi corazón, para que no entre, ningún espíritu, de rencor, miedo, tristeza, amargura, sello, mi voluntad, para que esté siempre, presta, a hacer el bien, que yo quiero, y no hacer el mal, que no quiero, sello, mi mente, para que entre, solo pensamientos, que me permitan, alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando, mi manera de pensar, cambie, mi manera de vivir, sello, con la preciosa sangre, de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba, la salud, sea protegida, del pecado, de enfermedades, adulterio, y accidentes, sello, con la preciosa sangre, de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida, que esté haciendo daño, sea sanada, con tu sangre bendita, sello, mi presente, para que todas mis actividades, sean cubiertas, con tu sangre preciosa, sello, mi futuro, para que mis planes, y proyectos, sean preservados, de toda influencia, del mal, sello, con la preciosa sangre, de Jesucristo, a mis hijos, y familia, para que sean, protegidos, sello, mi economía, enséñame, a dar, para recibir, sello, mi boca, para que mis palabras, sean de bendición, y no de maldición, sello, mis oídos, para que solo escuchen, la voz de Dios, y así hacer, su voluntad, sello, mis manos, para que trabajen, en tu obra, y para el beneficio, de los demás, sello, mi corazón, para que te sirva, hoy, mañana, y siempre, y por toda la eternidad, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén,